Antes de que comience el video, por favor no olviden activar la campanita de notificación, para que Youtube te avise cuando subí un video, empecemos ahora. Epílogo Disculpe las molestias. Pero se acerca a lo mejor que tenemos así que iniciemos. Disculpe las molestias. Robín me pidió que invitara a su novia, su guardaespaldas y el gallo juglar. Un saludo y cambio. Un saludo y cambio. Un saludo y cambio. Hoy los invitaré con Robín a pasear y a entregar valentines. Cambio. Allí estaremos cambio. Allí estaremos cambio. Allí estaremos cambio. Los espero en el hotel cambio. Nos vemos cambio. Así es cambio. Allá vamos, cambio y fuera. Ojalá Robín estuviese por acá. ¿Qué sucede? Se rompió al sorprenderse. ¿Eres tú Robín? Sí, tú eres Alan. Primero. ¿Cómo hiciste para romperte como porcelana? Y segundo. ¿Cómo sabes mi nombre? Primero porque me alimento de la magia de Trai. Y segundo que escuché a algunos del bosque mencionar tu nombre. ¿Qué hay en esa caja de cartón? Yo y los demás trabajamos en hacer estos valentines. Moldeando, recortando, pachurrando, pintando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo empezamos? Es momento de comenzar ahora a entregar todos los valentines a las personas ya mismo. Ok amigos, usaremos un arco y flecha de Robín y le entregamos los valentines. Uno para Kaiju. Eh, en shock y chistes. Estas son para las superpoderosas. Jorge Curioso. Dora la explotadora. Soy una exploradora. Y lápiz la azul. Y aunque ya terminamos de entregar, admitiría que Alan es mi novio. Aléjense de este lugar ajeno. ¿Qué hacemos? Lo tengo. Salude, felicidades. Hoy es un día genial. Es tu cumpleaños. Tienes un día duro más. Más que cuenta, más te quiero. Lo vamos a hacer. Ay, de acuerdo, ya basta. Ay, ay, me voy. Me tiene podrido ese enojo en Johnson y ese tractor piratecneo. Cripto. Más tarde, y no sé qué es lo que Robín dijo. ¿Nos sigue alguien? Nada serio, es Lápiz Lazuli. Muy en el fondo con esperen. Soy Lápiz. Lápiz Lazuli. Se los dije. Según recuerdo que Peridote es amiga de Lápiz Lazuli. Vamos a acabar con esto. Lápiz Lazuli nos acompaña. Vamos a la playa a festejar San Valentín. Oh, um... ¿Está bien? Vamos a ver. Y todos celebraron la fiesta más amorosa del año. Volveremos muy pronto. ¿Qué quieres decir? Que este es el último capítulo de la temporada, y para más adelante participaremos en una película, y luego, tendremos una nueva temporada, y que viva el día de San Valentín. Y una vez más, tuvimos un día especial, gracias a Trai. Que viva el amor. Si necesitas ver el anterior capítulo, ya sabes qué hacer. ¡No, no, 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 Y a diferencia de esto, una invasión se viene acá, alerta roja, pero tendremos héroes, solo si esperamos. El amor está en el aire, mientras otra aventura se viene.